Me encuentro hoy con la BUSABOM Marisol Vicario, integrante del Comité de Taekwondo Kit de FETRA y también colaboradora del Comité de Taekwondo Internacional de Kit. Quiero que nos cuente un poquito cuál es su trabajo dentro de estos comités. Hola, ¿qué tal Ana? Sí, bueno, mi trabajo consiste en ser colaboradora del Comité Internacional de Kit. Llego de la mano del maestro Fabián Izquierdo, quien en una ocasión, casi sin programarlo demasiado, llegó a nuestra localidad, la localidad de Caleta Olivia, donde tuvimos el primer encuentro, justamente en un encuentro que habíamos hecho con todos los niños de nuestra escuela. Ahí fue donde lo conocimos y empezamos a transitar, y empecé a transitar este camino del Taekwondo Kit a través de muchos talleres, cursos, capacitaciones, y descubrí allí una gran vocación en lo que es el trabajo del Taekwondo Infantil y las herramientas que nos brinda este programa para dar clases. Bueno, llego como colaboradora oficial del comité, también un poco por el tema de los juegos de habilidades infantiles que organizamos acá en la ciudad de Caleta Olivia, Santa Cruz, Argentina, y donde tomaron dimensión y donde también traspasaron fronteras de la metodología y la forma que es la que usamos para llevar a cabo este tipo de eventos. Luego me convocan como miembro del comité de FETRA junto a tres instructores más. Llego también con un gran orgullo y muchas ganas de aportar este comité, integrado por muy buenos instructores y muy buenas ideas para aportar, siempre desde un lugar para el crecimiento, aportar ideas nuevas. Y creo que cuando uno se reúne con personas que piensan como uno, es mucho más fácil el trabajo y surgen ideas maravillosas siempre para sumar, para crecer y para brindarles las mejores herramientas al Taekwondo ITF. Y gracias al maestro también Fabián Izquierdo por este programa y por las herramientas que nos da a través de él para la enseñanza del Taekwondo a los más pequeños. Así que no, yo estoy muy agradecida y con muchas ganas también de seguir trabajando y transitando este camino que me apasiona. También el comité de FETRA, tanto el comité de FETRA como también el comité internacional de Taekwondo Kit, le da también herramientas a todos los instructores, los incentiva a trabajar también dentro del programa, mostrando todo lo nuevo que se está haciendo, cómo se trabaja, dando información y siempre, como vos decís, apostando al crecimiento de lo que es el programa a nivel nacional y a nivel internacional del Taekwondo Kit. ¿Tienen algún proyecto reciente dentro del comité de FETRA y del comité internacional? ¿Proyectos nuevos y trabajos en los que hoy estás participando? Debido a la pandemia quedó en un impas muchas de las propuestas y proyectos que veníamos trabajando. Recientemente fui invitada como invitada especial del triple curso internacional de Taekwondo Kids, Taekwondo Harmony y Taekwondo Adaptado, donde pude hablar un poquito del desarrollo y la estructura que le damos a los Juegos de Habilidades Infantiles a cada grupo vicario en Caleta Olivia, que también fue una experiencia muy positiva y muy enriquecedora para mí, que me tengan en cuenta para este tipo de cursos y de capacitaciones. Así que, y bueno, próximamente estaremos realizando el quinto evento de los Juegos de Habilidades Infantiles acá en la ciudad de Caleta Olivia. Muchísimas gracias. A vos. Gracias. 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 Gracias.